Bueno, muy buenas tardes, creo que estamos contentos, estamos contentos porque hay varios jugadores que hemos visto una buena evolución en ellos para lo que viene y antes de empezar esto ya nosotros sabíamos que nos iba a tocar así, así que el grupo se está preparando para poder afrontar y competir en los dos torneos Eso es un tema que lo está manejando la dirigencia y bueno, vamos a esperar que ellos, a ver que pueden evolucionar En algunas entrevistas anteriores, después del sorteo, yo he repetido que los cuatro equipos de cada país tienen posibilidades de pasar a la siguiente fase son equipos representativos de cada país, la liga es el actual campeón de la suramericana, universitario está líder en su liga Botafogo es un rival que ha invertido mucho dinero para la Copa Libertadores y nosotros creo que hemos conformado un buen equipo también para intentar competir y tratar de ir avanzando poco a poco en este certamen que para los junioristas es muy importante Nosotros hemos tenido ya varias conversaciones con el profe Nelson Reyes, con el entrenador de la categoría y tenemos detectados varios de esos jugadores, ya alguno de ellos está entrenando con nosotros pero yo creo que ahora lo más importante y lo que nosotros tenemos que centrar nuestra energía es en el próximo partido de Patriotas un partido para nosotros clave, importantísimo en nuestras aspiraciones, así que vamos a tratar de afrontarlo con lo mejor que tenemos Nosotros estamos pensando exclusivamente en el partido de Patriotas, que es el partido que tenemos más cerca acabo de decir que vamos a enfrentarlo con lo mejor que tenemos el caso de Didier Moreno y de Walter Pacheco no van a estar para el juego es la última fase de la recuperación de los inconvenientes que han tenido de salud y esperamos contar con ellos para el siguiente partido en condición de local Bueno, Nicolás hoy tuvo un examen que le hacen de control debe salir el resultado en el transcurso de la tarde, yo creo que si ese resultado sale como todos esperamos él va a estar entrenando seguramente en las próximas horas, en los próximos días y el caso de Fabián, Fabián está trabajando en campo pero está trabajando con los oficios él todavía no puede trotar, está haciendo trabajos propios de la fase de recuperación en la que él está pero también somos positivos porque lo vemos ya dentro del campo y lo vemos sin ayuda y eso es importante, o sea, quiere decir que la evolución y la recuperación va bien No, vamos a entrenar hoy y seguramente hoy vamos a tomar la decisión pero cualquiera de las dos nos ha dado resultados, han salido las cosas bien y el horario, ¿qué horario? Lo que pasa es que... El tema de la temperatura ¿Quiénes están temprano? Hora de fiesta O sea, porque ya adelanté el entrenamiento Yo no adelanté el entrenamiento O sea, como nos colocó Nos citaron más temprano A las dos Porque tenemos una actividad con el grupo acá Entonces, este es el sitio donde hacemos la actividad ¿Van a ver el video? ¿Ice? O sea, ningún trabajo dejado No dejamos información después de... Exactamente, exactamente Yo creo que nosotros venimos de dos partidos importantes para nosotros, ganados en donde hemos hecho un buen trabajo y eso reafirma a los jugadores la convicción que tienen de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos antes de ese primer juego de Libertadores Así que lo que estamos haciendo es tratando de que el jugador se sienta con confianza y que podamos presentar la mejor versión de Junior siempre en cada juego Bueno, Patriota, a pesar de no tener los resultados esperados en cuanto a puntos creo que el trabajo que le ha tocado hacer al Profe Jaro ha sido muy difícil pero en el partido con Millonarios que nosotros lo alcanzamos a ver creo que hicieron un buen juego se vio un equipo sólido defensivamente y ahora lo vimos jugar también contra el Cali en Cali también vimos un buen trabajo de parte del equipo así que ellos vienen en alza y va a ser un partido dificilísimo para nosotros pero esperamos poder superar Bueno, como dije en la respuesta anterior vienen subiendo su nivel es un equipo que el Profe ha tratado de ir sumando jugadores yo creo que todos conocemos cuál es la idea y qué es lo que hace el Profe Jaro con sus equipos son equipos que intentan hacer un buen juego que inician el juego desde el arquero no son equipos que presionen muy alto pero son equipos que hacen un bloque muy corto y es un equipo que seguramente después de este resultado va a venir con la motivación arriba y nosotros también venimos de ganar así que va a ser un partido esperamos positivo para nosotros